San Salvador 2 de diciembre del 2019, honorable miembros de la Junta Directiva presente en la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, de conformidad al artículo 40, inciso primero del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa por este medio, hace el conocimiento a este honorable pleno el total de expedientes dictaminados pendientes de estudio y otras actividades realizadas por la Comisión en el periodo comprendido desde agosto a octubre del 2019. En ese sentido, los temas prioritarios para la Comisión son entre la protección del migrante y respecto de derechos humanos, reunificación y protección del núcleo familiar, el fortalecimiento de la integración centroamericana y el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. La información sobre el trabajo de la Comisión se describe de la siguiente forma. 1. Expedientes dictaminados. Se han dictaminado expedientes que se describen así. A. Favorable a la solicitud de varios diputados en el sentido, se emita pronunciamiento público de felicitación al presidente electo de la hermana República de Guatemala, Alejandro Yamatei. B. Favorable a la iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, en el sentido, se ratifique el acuerdo al que se establece una asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte y Centroamérica. C. Archivo. Por estar resuelto del fondo de lo solicitado, la moción de diputados de ARENA en el sentido que los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía informen de manera verbal y por escrito sobre las implicaciones, alcances, detalles de la operatividad de la adhesión de El Salvador a Petrocaribe. D. Archivo. Por haber perdido actualidad la solicitud de la diputada Aileen Romero, en el sentido, se emita pronunciamiento público en el marco de la migración no segura de los menores de edad de nuestro país en la caravana de migrantes que salió el día 31 de octubre del 2018. E. Archivo. Por haber perdido actualidad la solicitud de varios diputados, en el sentido, se emita pronunciamiento público condenando la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de las protestas del 14 de octubre del año 2018 en Nicaragua. F. Archivo. Por haber perdido actualidad las siguientes mociones. F. Uno. Moción de diputados Shafi Handal, Salvador Sánchez Serén, Ricardo González, Carlos Castañeda, Salvador Arias y Luis Corbera, en nombre de vendedores de CD y DVD, en el sentido, no se aprueben las leyes pendientes para implementar el TLC. F. Se derogue el TLC y se negocie el mismo y otras peticiones que exponen. F. Dos. Moción de la diputada Alejandrina Castro, en el sentido, que en base al artículo 168, ordinal séptimo, de la Constitución, el Presidente de la República explique el número y cargos oficiales de las personas que lo acompañaron a la cintiaba Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Cádiz, España. El trabajo específico realizado en la cumbre, la justificación para su conclusión, para su conclusión, en la comitiva gubernamental, así como también el gasto que ello significó para las arcas del Estado. F. 3. Moción de diputados de Arena, en el sentido, que en base al artículo 168, numeral 7 de la Constitución, el Presidente de la República informe sobre en qué carácter realizó su viaje a la República Oriental de Uruguay, del 3 al 6 de diciembre del año 2012, el señor Salvador Sánchez Serén, así como sobre el gasto que dicho viaje representó y si ha habido devolución de gastos por parte del señor Sánchez Serén. Si es el caso, que asistió en su calidad de candidato del FMLN a la Presidencia de la República. F. 4. Iniciativa del Diputado, no me han salgado en el sentido, se reforme el artículo 25 de la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Actualizaciones de Entrada a la República Archivo, ya que la pretensión ha sido resuelta al decretar la Ley Especial de Migración y Extranjería. F. 2. Expedientes en estudio. En el periodo que se informa, habrá en poder de la Comisión 65 expedientes pendientes de estudio. F. 3. Otras actividades. El 9 de septiembre del 2019, se recibió la doctora María Virginia Rodríguez Funes, comisionada nacional bioética del Salvador. B. El 23 de septiembre del 2019, se recibió a representantes de la ONU quienes expresaron su opinión sobre las recomendaciones del Comité DDH para El Salvador. C. El 7 de octubre del 2019, se recibió al Ministro de Justicia y Seguridad Pública y a la Ministra de Relaciones Exteriores, principalmente para tocar desde las competencias respectivas de cada ministerio, el contenido y operatividad del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de El Salvador, relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección. D. El 14 de octubre del 2019, se recibió al excelentísimo embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, don David Lelliot, y al director de Política Comercial del Ministerio de Economía. D. El 21 de octubre del 2019, se recibió a la jefa de la División de América Central, México y el Caribe del Servicio Europeo para la Acción Exterior, y su comitiva, así el informe que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo y tiene la firma de su servidor como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores.